Todavía no han dado ninguna respuesta, ellos ni a la sala lo han llevado, esa demanda de CURNE VIEJO y hasta ahora todavía no han dado respuesta. ¿El nombre tuyos? Félix. ¿La situación es la situación aquí? Bueno, no es solamente la situación en la UAR de San Francisco, es el CURNE VIEJO que es la prioridad en estos momentos. Nosotros los sectores preocupados por la situación que vive el histórico CURNE VIEJO hemos decidido realizar esta movilización el día de hoy, tanto con los compañeros del FUE-16 y denuncia que ha hecho el movimiento estudiantil en pleno, en este recinto, sobre esa situación. Nosotros exigimos que las autoridades les presten atención a ese histórico centro, un centro que representa un símbolo para San Francisco Macorís, para la familia universitaria y no entendemos cuál es el abandono que presenta por parte de las autoridades ni la intención, porque intención de invertir la CURNE VIEJO no hay. Y las autoridades deben saberlo que no tienen ningún tipo de intención. E incluso algunos han expresado que es cierto que no le han invertido a ese histórico centro y no entendemos por qué. Si hay una intención de entregarlo a alguna institución de San Francisco Macorís que ha estado exigiendo que se le entregue ese punto de vIEJO y nosotros no vamos a permitirlo. Primero, que sea abandonado y segundo, que se le entregue a ninguna institución de San Francisco Macorís. Bueno, lo que se dice en el pasillo de la universidad es que aquí hay nuevos 16 empleados. Y lo que nosotros hemos dicho es, porque no lo confirmamos, estamos diciendo lo que se dice en los pasillos de la universidad, lo que hemos dicho es que cómo hay dinero para 16 nuevos contratados y no hay dinero para invertirle al histórico CURNE VIEJO. No es cierto de que es por los 16 nuevos contratados que estamos denunciando, que de ser cierto que hay 16 nuevos contratados, también nosotros exigimos de que se le preste atención con el dinero de este centro a lo que es el histórico CURNE VIEJO.